El fin de semana pasado, desde el jueves al domingo, hubo estudiantes, docentes, graduados, graduadas y también investigadores de nuestra universidad en la localidad de Luján, San Luis. Allí, bueno, hay graduados y graduadas que se encuentran trabajando en esa localidad, en realidad en esa sección que es Quines, Novolí, Luján, son diferentes pueblos, digamos, de San Luis. Y bueno, a partir de la vinculación con estos graduados y graduadas, es que surge, digamos, la posibilidad de vincular la universidad con ese espacio, en particular con una cooperativa de trabajo que se llama Cooperativa de Trabajo de la Crisálida, que, bueno, realiza diferentes acciones y actividades y, bueno, en ese marco, digamos, los miembros de la comunidad universitaria de acá de Río Cuarto nos sumamos, digamos, a participar de unas jornadas que realizan ellos, hace ya desde el 2018, son las jornadas de trabajo voluntario, donde, bueno, hacen diferentes actividades. En particular, desde acá, desde Río Cuarto, fueron estudiantes de la carrera de veterinaria, que estuvieron haciendo desparasitaciones, visitas a los pequeños productores, sobre todo, bueno, destacando esto de que no son por ahí espacios o ámbitos de trabajo cotidianos que ven acá dentro de la universidad y alrededor de Río Cuarto, sino que, bueno, son pequeños productores con otras necesidades en otro contexto, que, bueno, también demanda, digamos, otro tipo de profesionales. Entonces, bueno, ellos estuvieron trabajando eso. También los estudiantes y docentes de la carrera de Educación Física estuvieron realizando talleres y capacitaciones, sobre todo en entrenamiento deportivo, en escuelas de fútbol y en escuelas de educación primaria. Por otro lado, hubo un investigador de nuestra universidad que estuvo desarrollando un taller de elaboración de jabones para la comunidad, que, bueno, en ese sentido, siempre, bueno, todas estas actividades que puedan sumar al bienestar y a la generación de propuestas que le sirvan a la comunidad, bueno, en ese sentido, se realizan las actividades. Y estudiantes y docentes de la Universidad Barrial, del taller de paneles solares, también estuvieron realizando la colocación de los paneles solares en la cooperativa de trabajo La Crisálida. ¿En ese marco también se realizó la firma de un convenio? Exactamente. El día viernes fue el rector de nuestra universidad, Roberto Rovere. Él participó, digamos, y fue parte también de las instancias que se generaron durante el viernes a la mañana. Conoció a la cooperativa, bueno, la gente de la cooperativa le contó y se visitó también con los graduados de nuestra universidad, que son todas las tareas que se están haciendo. Y en ese marco se firmó el convenio, que, bueno, ya se venía, digamos, trabajando desde hace un tiempo y que en el marco de ese convenio se realizan todas estas acciones, pero, bueno, un poco lo que planteaba el rector era, bueno, ahora también se pueden generar más acciones. Y, bueno, y de hecho él, a medida que iba también visitando el lugar, decía, bueno, acá se puede hacer esta actividad, esto se puede vincular con tal cátedra. Así que, bueno, entendemos que también la firma de ese convenio es como un paso más para seguir articulando con graduados y graduadas que están también en los territorios. ¡Gracias!